Un hombre que presuntamente tenía en su poder una bolsa con marihuana y una pastilla psicotrópica fue detenido por la policía municipal en la zona centro. Según la autoridad, Vicente de la Rosa Vega, de 45 años, intentó huir cuando se percató de las patrullas, por lo que agentes lo alcanzaron y lo sometieron a una revisión encontrándole la marihuana. El arresto se registró en el cruce de las calles Mariscal y Ramón Rayón. El detenido fue llevado ante el juez de Barandilla en la estación Aldama, acusado de posesión de droga. Diario TV informa.